Hoy os presentamos el SM4D Shure, un micrófono condensador que nos ofrece una gran calidad para grabar tanto voces como instrumentos en casa. Eso es gracias a su cápsula de doble diafragma, que por un lado capta los graves de una manera limpia y controlada, y por otro lado los agudos de una manera suave y nítida, haciendo que tus grabaciones sean muy naturales. Además, gracias a su patrón polar cardioide uniforme, nos aseguramos que no se grabe nada que no esté en su eje de grabación, mientras que el gran punto óptimo reduce el efecto de proximidad. Aunque lo mejor de este micrófono sin duda es su sistema interno, ya que tiene una tecnología que evita las interferencias con sistemas inalámbricos. Además, en el formato kit encontramos un estuche fabuloso, un antipop magnético y una jaula faraday. Y por si esto no fuera suficiente, el SM4 está optimizado para manejar una amplia gama de fuentes de sonido con un SPL máximo de 140 dB. Es muy versátil para poder grabar voces, tambores, amplificadores, incluso trompetas. También he de decir que la durabilidad de este micrófono no es algo que os tenga que preocupar, porque como ya conocemos, Shure hace micrófonos muy resistentes, y aquí han hecho un micrófono con un diseño compacto, construido de metal, muy resistente. Así que ya veis, definitivamente Shure nos trae un micrófono confiable y accesible para todos aquellos que grabáis desde casa y queréis tener la calidad que siempre Shure ha dado. ¿Que no me creéis? Pues aquí ahora os dejamos unas muestras para que veáis como suena esta maravilla. Y ya sabéis, cualquier duda, abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Set que no he fet bé 30.000 cops, jo tant he estimat malament, Se me va difícil reconocer los nuevos errores Yo voy a correr para los campos, ye, 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 ye Cuando tenía 10 años, ye, 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 ye Sé que no tengo una merda corrent Tengo que quedar de poco a poco Que triste vestida, habrá de plorar Llega el último momento Yo voy a correr para los campos, ye, 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 ye Cuando tenía 10 años, ye, 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 ye El camino, ple de pols Va corrent el net de dins Tan petit, tan tan fort Ya no hi és, però estic amb mi Ya no hi és, però ets amb mi Ya no hi és, però estic amb mi